Invitamos a todos los vecinos del litoral que cuando sientan que los aqueja algún problema en salud, primero acuden a atención primaria, su Cefam, SAR o SAPU. Y de ahí podrán ser derivados al Hospital Cladu y Cuña, a fin de evitar la congestión en nuestra urgencia, dado que es de carácter más especializado. Y con eso garantizamos disminución de tiempo de espera y también una atención más optimizada.